El Highlight del 2015, me encantó cuando canté en American Idol, que canté con JLo y Pitbull, creo que fue una de las presentaciones que me gustó mucho, y fue la primera vez que canté Back It Up. Me gustó, me gustó todo realmente. Trabajé mucho, man. Fíjate que el 2015 es uno de los años que trabajé más, desde que inicié mi carrera. A toda mi gente, Prince Royce aquí, sigan aquí en Ultra Fiesta.